Mi querido Roberto José Pacheco, te saludo esta mañana. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, igualmente te saludo con mucho gusto. Bueno, pues el nombramiento de la senadora con licencia, Delfina Gómez Álvarez. Pocos realmente sabíamos, saben que es la senadora, pero realmente estuvo pocos meses ahí en el Senado de la República, ya que el 2 de diciembre del 2018 fue designada de la superdelegada allá en el Estado de México. Pero bueno, te comento que este nombramiento no fue bien recibido por la oposición en la Cámara de Diputados. En la entrevista, la legisladora Blanca Azul Adriana Dávila aclara que no se desacredite el nombramiento de la maestra Delfina por ser mujer, sino porque se enrola al grupo de funcionarios públicos donde el presidente López Obrador desde Palacio Nacional los maneja como simples marionetas. Escuchemos lo que dijo. El presidente siempre se ha preocupado mucho porque no haya nadie más que destaque que él, ¿no? Lamentablemente, en su personalidad que tiene, pues, yo diría muchos complejos de todo tipo, uno de ellos es que nadie destaque más que él, que no haya gente más preparada que él, que no haya gente más capaz que él, porque aquellos que están más preparados, si lo pasan, pues, algunos ya le renunciaron, ¿no? Este, digo, el primer caso y el más evidente fue el del secretario de Hacienda, Ushua. Algunos otros que, pues, no se prestaron a hacer los títeres. Ahí están las críticas. Bueno, por los retos que tendrá que afrontar la nueva educación de Delfina Gómez, sin lugar a dudas, Pedro, será cómo va a ser su relación con el magisterio disidente, la CENTE, ahora en mayo, cuando pidan incrementos salariales. Veremos de qué está hecha Delfina Gómez como nueva titular de educación pública. Finalmente, te comento, Pedro, que en otra información, que el diputado federal del PAN, Rigoberto Márez Aguilar, exige al canciller Marcelo Ebrard que limite o restringe el ingreso de residentes del Reino Unido a México para actividades no esenciales con objeto de no darle fuerza a la pandemia que aún no se controla. Por ello, digo que la llegada de vuelos provenientes de Europa, principalmente de Londres, deben tener un seguimiento epidemiológico y de diagnóstico por laboratorio para descartar la introducción de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 al país. Insiste que este llamado es importante. Ojalá y el presidente de la República y el canciller no menosprecien esta noticia y tomen las debidas precauciones. Es mi reporte, Pedro. Gracias. Me encanta la declaración de Adriana Dávila que dice que al presidente no le gusta que haya nadie más preparado que él. Dices, hijo de su pelo. ¿Y cuál es la preparación de él? O sea, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y sí entiendo que Doña Delfina no es el ejemplo vivo de lo que tendría que ser un secretario de Educación Pública, ¿no? Con aquello de que fuiste, vistes y es de qué. Pero, pues son cuates, ¿no? Y eso la hace a Doña Delfina estar calificada para ser titular de la Secretaría de Gobernación. Acabáramos de estar... Yo creo que... De educación. Yo creo que ahorita, por ejemplo, a Milo Chuaifet le debe estar dando un cólico. ¿Y por qué digo a Milo Chuaifet? Porque fíjense que me ha tocado conocer muchos políticos en la vida. No sé si sea una fortuna o un infortunio, pero dentro de ellos, gente verdaderamente culta en Milo Chuaifet. Es un tipo... Es un tipo brutalmente culto. No puedo hablar lo mismo, por ejemplo, de Esteban Moctezuma. O sea, o del Maestro Limón. Pero ha habido, en contraste, algunos otros secretarios de Educación Pública que han sido verdaderas lumbreras. Víctor Bravo, aguja, para nada. Pero, pues, este... Bueno, ¿eh? Cedillo fue secretario de Educación, sí, cierto. Fue secretario de Educación. Y les digo una cosa, Cedillo es un hombre en una sólida preparación. Pero, doña Delfina, ¿viste? ¿Viste? ¿Te diste cuenta, Víctor? Híjoles... Ya te colgaste.